¡Suscríbete al canal! 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 Sí, vamos a hacerlo así, a ver, con esto, esto y esto. Ya no hay problema. Sí, definitivamente untamos el fuego y pegamos con el malabarista. Regresame el malabarista. Bien, regresalo, regresalo, no hay problema, no te va a hacer daño, creo. Ya tenemos al caballero ancestral y mucho daño por delante. Veamos. Llegaron los tanques, sí, llegaron los tanques, lo vamos a necesitar. Ya, no hay problema. Podríamos, no, ni siquiera con esto. Veamos, veamos, seguimos, seguimos en pie. Bueno, nos regresas un tanque, no hay problema. Le vas a poner ahí más arañitas, por Dios. Juego Nerubiano. Eh, bueno. Ah, dos malabaristas. Eh... Pon esta manzana en tu cabeza. Veamos. A ver. Lo que necesito ahora es... Necesito un tanque. Vamos a usar esto. Limpiamos aquí. Un tanque. ¿Por qué? ¿Por qué no le diste? No hay problema. Limpiamos. Espero que regrese el malabarista. Y arañitas por doquier. Ya. No hay problema. Tenemos dos malabaristas. El problema es esto. El problema es esto, en realidad. Ya. Podríamos limpiar. Podríamos limpiar, ¿ah? Sí que podríamos. Sin embargo... Vamos a limpiar con los malabaristas. No, no, no. No te atrevas. No te atrevas. ¿En serio? ¿Es en serio? Bueno. Ah, nos regresó hasta los dos malabaristas. Lo bueno es que ya no tiene cartas y podemos usar esto. Vamos. Veamos si tenemos poder de hechizos. Veamos... Sí. Poder de hechizos. Perfecto. Muy bien. Bajamos esto. Pon esta manzana en tu cabeza. Esto y vamos a darle. Pon esta manzana en tu cabeza. Obviamente. Le vamos a dar. Perfecto. Y pegamos. Veamos. Como tiene que ser. Ya. Regreso con el malabarista. Ahora esto cuesta uno. Me da más... Más daño. Esto es un problema. Es un gran problema. Vamos a bajar el malabarista. Pon esta manzana en tu cabeza. No te metas con Eburnia. No te metas con Eburnia. No te metas con Eburnia. Sigue pegándole. Eh... Dale uno acá, por favor. Necesito solo uno. O no. Yo lo puedo derrotar. Eh... Veamos. Si, le pego. Bajamos esto. Dos aquí, vamos. Dos. Uno y dos. Eso, eh. Malabarista. Perfecto. Esta es tu baraja, malabarista. Esta es tu baraja. Eh... Ya. Malabarista, no... Tenemos otro. No hay problema. Uy. Uy. Tenía que hacerlo. Perfecto. Tenemos dos. Cuatro. Vamos a bajar algo a ver si sale un tanque. No. Ganamos esto. Si, el malabarista es el... Malabarista es el tipo. ¡Ey! ¡Atrápalo! Perfecto, gente. Bueno. Ahí lo tienen. Mazo... Barato. Mazo barato. Y ganándole... Eh... A la araña. No. No, no. Sí, lo que digas. Bueno. Eh... Mazo barato. Ahí lo tienen a su lado. Ahí donde lo vean. Ahí lo tienen el mazo. Pruébenlo. Está muy entretenido. Acabar con estas arañas con el malabarista es lo mejor. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartirlo, darle like. Utilícenlo como quieran. Eh... Igual denle me gusta a mis páginas de las redes sociales que voy a dejar abajo. Y... Solo nos queda esperar el martes que viene con la nueva ala. Espero igual... Poder avanzar... Eh... Lo más pronto posible. Y... Poder traerles... De igual forma los mazos... Con los que los he derrotado quizás. O también haga mazos básicos, mazos baratos. Ya dependiendo de... La gravedad de... Dificultad. Y... Obviamente del tiempo que tenga yo. Porque para probarlo con mazos básicos... No... Y... Créanme que quita... Regular tiempo. Así que... Nada. Agradezco que hayan pasado por este video. Nos vemos... Muy pronto. Chau.